¡Busquete! ¡Saman Duchis Gamer! Ya estamos en otro Gamer Mesh Vlogs y hoy vamos a hablar de juegos de puzles para cualquier consola. ¿Qué les parece? Esos son los juegos de puzles que te recomendamos que pruebes y que no dejes pasar porque son bastante entretenidos. Yo soy Draco, de aquí comenzamos con estos juegos de puzles. ¿No sabes qué son puzles? Son de acertijos, de ahí de desfifar cosas para poder pasar al siguiente nivel. Yo soy Draco, de aquí comenzamos este Gamer Mesh Vlogs de juegos de puzles. Y aquí, ¡iniciamos! ¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos a ese nuevo vlog. ¿Qué se cree en el juego? Es un juego bastante atractivo, un poquito complicado. Complicado en ciertos argumentos, ¿no? No es que todo el juego sea un tipo de desmadre y sea sumamente complicado. No, 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 en ciertos objetivos. Es nada más y nada menos que Batman, 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 así es, Batman Arkham Knight. Este juego que fue, este, que se lanzó en el 2015, este, pues es igual, o es la sucesión, o es una pequeña saga de Batman, de este personaje de ese cómics. Y, pues, nada más y nada menos fue desarrollado, aquí tengo el dato, este, sí, Rock Steady, tenía ahí la duda. Y fue lanzado, este, por Warner Bros., Warner Bros., y es un juego que, en su modalidad de juego, es bastante atractiva. Esa tercera persona, este, me encantan los juegos de tercera persona, creo que ya lo he comentado por ahí, en algunas ocasiones anteriores. Y la historia, pues, bueno, viene, obviamente, pues, digamos, de cierta manera lineal con lo que pasó en Arkham, este, Arkham City. Arkham Absalom, este, en la cárcel, ¿no? Este, empieza ahí a seguir la historia. Y, pues, llegamos a esta modalidad de juego, que fue como que una de las más emblemáticas de la saga, porque por el pequeño, gran detalle, de que ya es al mundo abierto, ya tienes el batimóvil, ¿no? Este, ya tienes como que la opción de, más a profundizar con las opciones del juego al momento de elegir tus, tus misiones, ¿no? De que voy para acá, voy para allá, voy de este lado, voy del otro. Hay ciertos objetivos que, en cambio, te puedes tú aventar, este, si, si lo deseas y no, pues, coges camino y no mires para atrás, ¿no? Este, y, 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 y está, está muy padre el juego. La parte complicada que les iba a comentar es la parte, nada más y nada menos que, del, este, güey, del, 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 este, guasón. Porque, pues, se está atacando todo el tiempo, ¿no? O sea, es como que la sombra, que ahí está, ching y ching, le da un pedo, como que, me atrevo a decir psicológico, pero bueno, si no lo han jugado, cheque no. Además de eso, tenemos el pedo del acertijo. Es correcto, el acertijo, así como, si llegaran a jugar, por ejemplo, el Arkham Absalom, era un pedo conseguir los acertijos. En esta, en esta nueva entrega, resulta que, pues, es tres veces más pedo, o sea, que ahí sí tienes que dedicarle muchísimo tiempo para poder encontrar, eh, o sea, te aparecen los pinches iconos del signo de interrogación, pero para poder atacarlo, o sea, no atacarlo, sino para poder liberarlo, es, 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 tienes que meterle mucho coco, este, y pues sí, realmente, te llevas ahí un buen tiempo tratando de decir, ¿cómo chingos liberar el, que sea? O sea, ese, ese, este, ese signo de interrogación para que te den, precisamente, ya la que, pues, ya descubriste este Nick Man, ¿no? Es un juego muy chingón, porque, pues, salen todos los personajes, mundo abierto, ¿qué más quieres, cabrón? O sea, el batibomil, te arruvientas la madre con otros cabrón, con el batimóvil, atropellas gente. Bueno, nunca pude, o nunca lo he intentado, sí me dieron ganas, pero como yo he hecho la chingada, iba por otras cosas, este, sí me daban ganas, pero ya no lo hice, lo voy a intentar, es un buen punto, este, y cuando lo medio lo intenté, como que sí se aventaban, o sea, como que era, no era factible hacerlo, a lo mejor sí, no lo he hecho, pero bueno, ya es otro pedo, ya dejamos los temas ahí de, este, de, ya, este, pinches cosas que yo tengo ahí metidas en la cabeza, ¿no? Pero bueno, es un juego que yo les recomiendo amplia, pero ampliamente, lo que sí es que necesitas dedicarle muchísimo tiempo para que tú puedas ver un avance contundente en el juego, yo te recomiendo que, te liberes espacio unas, dos, tres horas, para que le dediques el tiempo, veas los acertijos, este, ubiques bien las misiones, etcétera, etcétera, todo lo que vaya pasando, aconteciendo, porque si le dedicas menos tiempo, o sea, si ves de que, ay, tengo media hora, 40 minutos para jugar, no va a ser suficiente, Créeme que no, necesitas dedicarle muchísimo tiempo, pero no deja de ser un grandísimo juego, por eso te lo estoy recomendando, así que, pues bueno, bandita, si ya lo jugaste, platícanos qué tal te pareció, si no lo has jugado, ¿qué esperas? Pruébalo y nos platicas, bandita, yo soy poder latino, nos vemos en la siguiente Pues qué tal, sabanduches gamer, yo te vengo a hablar de un juego que se llama The Little Nightmares 1 y 2, que es un juego de fútbol, es bastante detenido, en el cual tenemos un personaje, pues que habrá algunos que les bautizar un hombre, otros que no, y no sé qué, y pues bueno, es un juego que empiezas jugando con una chica, en la cual se escapa en un mundo tétrico, en un mundo medio oscuro, lúgubre, se ve hasta cierto punto tenebroso, y se va escapando de ciertos enemigos adultos, que se los quieren comer, los quieren matar, y quieren sus almas, y pues en este camino va saltando obstáculos, a ver cómo pasar de un nivel a otro, que tiene grandes dificultades, este título The Little Nightmares 1 y 2, y pues bueno, tiene una historia que la verdad está bastante buena, y pues al final bastante triste, es un título que te recomiendo, porque The Little Nightmares se maneja en dos personajes, empiezas con una chica, y terminas con un chico, al final de cuentas, en la segunda entrega, y nos hubiera gustado que hubiera una tercera entrega, para darle ese cierre al ciclo, de esta tremenda saga de esos dos títulos de Little Nightmares, y la verdad es que son bastante buenos, te vas a entretener, va a tener dificultad, y también va a tener cosas sorprendentes en el juego, dentro de la historia del juego, que no te voy a comentar, para que sepas y descubras que viene en ese título, la verdad es que Little Nightmares 1 y 2, que son juegos que parecieran como de pesadilla, no de terror, no tanto de terror, pero si se ven así de suspenso, de miedo, de alguna manera miedo, por el que te escapar, de los increíbles enemigos, que te están persiguiendo, y que te tienen a su merced, si no te pones las pilas, la verdad es que Little Nightmares, es un juego que la verdad vale la pena tener, y probar en nuestras manos, la verdad es que Little Nightmares, lleva el reto de los puzzles, a un nivel superior, porque la verdad es que llega un momento en que se compone complicado, complicadísimo, pues así es chicos, yo les recomiendo Little Nightmares 1 y 2, que la verdad se van a entretener bastante bien, y te los recomiendo para juegos, para juegos de puzzle, en este vlog, yo soy Dracón, y nos vemos hasta la próxima, bye bye. Hey pues muchachos, ya llegaron a la parte final de este video, si les gustó, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, síganos en nuestras redes sociales, y nos vemos hasta la próxima, se cuidan, y nos vemos, bye bye. Y recuerda suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos.